Chicos, antes de empezar el vídeo, me gustaría deciros una noticia, los cuales los que me sigáis en Instagram sabréis de qué os hablo Y es que sí, como podéis verme aquí, el canal tiene un nuevo sponsor, este sponsor se llama Jim Saylor Y la verdad es que estoy súper contento con ellos porque la ropa que me han traído es súper chula, de muy buena calidad Así que eso chicos, si vienen cosas muy guays con ellos, estad atentos al canal y os seguiré informando, ¿vale? Pero bueno, eso, cualquier duda que tengáis sobre la ropa y tal, abajo os dejaré la página web, más información sobre todo eso, ¿vale chicos? Y que nada, os dejo ya con las preguntas, que vaya tela de preguntas Bueno, chavales Chicos, acabamos de venir de clase, he ido aquí a mi compadre Kike, me hacen las preguntas y la verdad es que no sé qué ha pasado de aquí A ver, hemos cogido, he cogido como unas 20, 25 preguntas así interesantes que me podéis hacer, ¿vale? Bueno, antes de nada ¿Quieres presentarte o no? Bueno, a ver, presentación no necesito porque los que están aquí desde el principio saben que son Sí, sí, tranquilo, tío Seguirme aquí, Kike the Kid Y seguirá a mi familia ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué no! ¡Ja, ja, ja! Un fío de cámara, chavales, a la fuente, a la fuente, a la baja, a 07 Vale, perfecto Seguimos a los dos, a la descripción Sí, está en la descripción los links, ¿vale? Irene Calle Barra Baja Pregunta ¿Salir de fiesta u otro plan? ¿Cine, cenar ...? ¿Cuntos suspensivos? Eh... ¿Va la respuesta, Kike, a esa pregunta? La respuesta es cine, cenar Vamos, o cualquier otro plano O sea, salir de fiesta, cero No, no sale de fiesta, nada Salgo poco de fiesta Poco o nada Pero porque los cumplo en diciembre a los 18 años Entonces ahora no puedo salir a discotecas y tal Para que os hagáis una idea, en un año nuevo no salió En Nochevieja me salí y me lo tiene recriminado todo el año Sí, sí Pero bueno, eso, es que no soy un chico que me guste Que me lo pase excesivamente bien de fiesta En plan, me puedo salir de fiesta y tal y me lo paso bien Pero no muy a menudo O sea, a lo mejor dos, tres veces al año y ya está O sea, lo justo ¿En qué posición política estás? Centro, derecha, izquierda Lo pregunta Javierici05 ¿En qué posición política estoy? A ver Mi posición política A ver, es que yo baso mucho todo en dinero, ¿vale? O sea, sé que es malo Pero yo pienso que una buena sociedad se sustenta en una buena economía Y si tienes una buena política económica Una sociedad va a vivir bien, ¿vale? Entonces, por esto soy más de derechas Porque soy más capitalista Y en ese aspecto soy más de economías Pero también os tengo que decir que, por ejemplo No soy creyente No me gustan los toros O sea, que Y tengo un montón de cosas más Que son realmente posturas de izquierda Entonces, en definitiva Si tuviera que votar en las urnas Cuando tengas 18 Seguramente votaría un partido de derechas Por lo que te digo No, pero me han entendido Hostia Que con una buena economía La gente vive bien Y si la gente vive bien Hay paz y hay todo, ¿sabes? Va relacionado David barra baja muere 22 Se pregunta ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? De aquí a 5 años A ver Este año estoy en segundo de bachiller ahora mismo Tengo 17 años Y en 5 años tendré 22 Y estaré Bueno, estaré fuera de la carrera ya A ver, espero Os juro que mi objetivo Voy a intentar conseguirlo Es conseguir acabar la carrera Y ya tener O sea, en plan Ya salir de la carrera ya Ganándome un sueldo Y ya pudiendo vivir De todas las cosas que hago, ¿no? Como subir vídeos Como proyectos empresariales Que pueda tener Durante la carrera O ahora Todo eso Poder Todo eso Monetizarlo Y poder vivir de ello Ya a mitad de carrera Segundo o tercer curso Ya poder estar ganando Como un sueldo normal Y ya cuando salga la carrera Dedicarme 100% a ello Con todos los esfuerzos Pero bueno A una mala tener la carrera Espero no usarla Luli Patella Pregunta ¿Crees que has asimilado Todo lo que te ha pasado en mis videos? Tengo que admitir Que este último mes Ha sido una locura, ¿vale? O sea, este último mes He pasado de Bueno, es que he empezado el año Con más de mil suscriptores Y yo estaba más o menos contento Porque más o menos Pues iba cogiendo más visitas mis vídeos Iba cogiendo a lo mejor 900.000 visitas por vídeo Y yo me lo... Pues yo estaba súper feliz De repente Subo el vídeo de Cómo sacar segundo bachillerato sin estudiar Lo veo un montonazo de gente Youtube no para recomendarlo Y ahora mismo tengo más de 20.000 suscriptores A ver, realmente sigo igual que antes, ¿vale? O sea, tampoco me ha influido mucho a mí Pero sí que es verdad que me motiva mucho más A currarme más los vídeos A realmente confiar más en que esto va a salir bien Todo lo que estoy haciendo Estoy más animado Simplemente estoy eso Como un chute de motivación Me ha dado este último mes Ángel Sosa Barra baja Pregunta ¿Por qué entrenas con Vans? Hostia, es verdad Me lo habéis preguntado a un montón de gente Lo de las Vans A ver, es muy fácil de explicar, ¿vale? Yo entreno con Vans por dos motivos Uno Porque las Vans son más chulas Que las otras zapatillas que tengo Que son míticas de correr Y las Vans también Son como las únicas zapatillas que tengo De suela fina Porque las otras zapatillas de correr que tengo Son como muy acolchadas, ¿vale? Y para los entrenamientos de pierna En los cuales hago sentadilla Y hago ejercicios así Que necesito mucha seguridad apoyando Pues las Vans me vienen muy bien Porque son de suela plana, ¿vale? Para otros entrenamientos Que hago también O sea, uso normalmente las otras zapatillas Que son las de correr Pero normalmente pongo las Vans Porque voy a grabar Y queda mejor para los Como los conjuntos, digamos, del gym ¿Cómo te viene la idea de crearte Un canal de YouTube? Me llamo Unai Ha sido mayúscula, ¿sabes? Ugalan21 Unai ¿Cómo me viene la idea De crearme un canal de YouTube? Vale, a ver La idea de crearme un canal de YouTube Fue Además te lo conté a ti, Kiki, a Teresa Teresa es su novia, ¿vale? Pues estábamos en el recreo Y os lo conté en el recreo ¿Te acuerdas, tío? Se los dije a ellos ya Porque tenía ya pensado la idea Estamos hablando de noviembre 2017 Octubre 2017, ¿vale? Y yo te había pensado más o menos Como el que quería hacer de canal de YouTube Pues a lo mejor en esa época Veía más a Titán Y era más vlogs fitness En plan lo que tenía pensado y tal Y aparte, o sea Lo que más me llamó la atención Para hacer un canal de YouTube Es la vida que están teniendo los de arriba Que están ya... Que ya tienen algo creado Y ya tienen una base hecha O sea, están pudiendo vivir De algo que realmente Es que no es un trabajo O sea, un trabajo Porque yo sé el esfuerzo que hay detrás Y yo no gano dinero Pero... Es que no hay comparación Es que es llegar de clase Y tener ganas de hacer ese trabajo No sé si me entendéis O sea, es que es una locura Entonces, poder llegar a trabajar de eso Es lo que realmente a mí me motiva Para hacer el canal de YouTube Y por eso, por eso me la empecé Por ser fan Y aparte porque me gusta mucho subir videos Y compartir Pues como consigo mis objetivos Y esas cosas, ¿no? Porque soy así mucho... Yo soy muy así de... De motivado Sí, sí ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué tú haces, mi hermano! ¡Te voy a dar puletazo! Barra baja El OIPG ¿Tienes novia O te ves capaz De tenerla con todos los estudios? Sí, tengo novia ¡Espera, espera! ¡Espera! Antes de que vaya a decirlo Por favor, bajar a los comentarios Y decir si tiene novia O no Por favor ¡Ya! ¡Hacerlo ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pincha aquí! ¡Pincha aquí! La respuesta Si tengo novia es... No No tengo novia No, o sea No tengo novia Vale, ya la segunda parte De la pregunta Que es Si me vería capaz De compaginarlo con los estudios Hostia Pues es que no lo sé Nunca lo he planteado Supongo que eso me tendría que surgir Y ya Es que lo que os digo Cuando Cuando hago los vídeos O sea Es que el tema es priorizar Si tú tienes unas prioridades Al final vas a Vas a organizar tus días En torno a esas prioridades Esas son las claves de la organización Y ya sabéis Que mis prioridades ¿Cuáles son? Pues es hacer vídeos Es estar en las redes sociales Activo 24-7 24-7 Tú sabes, mi hermano Pero si a lo mejor tuviera novia Pasaría a ser otro de mis Prioridades Y a lo mejor Yo que sé Lo que estoy seguro Es que no quedaría todos los días Pero sí que quedaría A la semana Quedaría Un par de veces O una vez por semana Y buscaría tiempo Yo creo que perfectamente Podría tener una novia En segundo de bachillerato Y con otras cosas que hago Si realmente Luego te pones a pensar Y yo que sé, tío Una tarde entera Una tarde de sábado Una tarde de domingo La puedes sacar perfectamente Para la novia Yo creo que sí que puedo Martina Dalinger Que es lo primero que te fijas En una chica Y qué tipo de chica te gusta Nos pasa aquí Al tema de chicas, eh Sí, sí Se ha puesto caliente La cosa Mi hermano Nos hemos pensado Projito Tú sabes Tú sabes Pero luego Nos hemos puesto caliente Para que tú lo sepas A ver Lo primero que me fijo De las chicas Es la cara O sea Ya que es Sus ojos Su sonrisa La cara en sí Y después me fijaría En el cuerpo En ese orden, ¿vale? Primero la cara Y luego el cuerpo O sea Porque realmente Aunque esté muy bien De cuerpo Si de cara no me gusta Está pasando físicamente, eh Si de cara no me gusta No me va a atraer del todo Y en cuanto a personalidad Eso también es una parte De tu pregunta Pues a mí me gustan mucho Las chicas Que son así un poco Como yo, ¿no? Que son Sobre todo Que tengan ambiciones Y que Eso, o sea Que no Que no quieran perder Echar los días a perder, ¿vale? Que siempre tengan algo Con lo que motivarse Y moverse Y tengan sus proyectos O sus cosas Que tengan que trabajar Y que, yo qué sé Me molaría mucho, por ejemplo Que a lo mejor Fuera a quedar con ella yo Y no pudiera quedar Porque ya tuviera que hacer algo Pues relacionado con su proyecto O con cosas así, ¿sabes? Que sea tan bien ambiciosa como yo Que sea inquieta Que sea curiosa Pues esas cosas me gustan Además, pues eso Lo mítico Simpática Humilde Trabajadora Feliz Tal Este Es alguien de nuestra clase ¿En serio? Eje Eje Erosque 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 Te pregunta ¿Has notado que se te acerca más la gente desde tu auge? Nada O sea No he notado O sea, porque aún no soy famoso Ni nada Pero, o sea No he notado que se me acerque más la gente O que sean extremadamente simpáticos conmigo Por ser quien soy O cosas así Pero sí que es algo que sí que tengo en cuenta En el sentido de que Cuando crezca más Eh Sí que me voy a dar cuenta de haber la gente que intereses tienes ¿Sabes? Porque eso es Eso es muy clave Y que Y eso Y va a apreciar mucho la gente que me está apoyando desde el principio Como Como Enrique Que me está apoyando desde el primer momento Cuando tenía 100 suscriptores Y ahora que me da bien Y me sigue apoyando Y entonces eso sí que la aprecio Con la forma Porque que tenías un peso de fin ¿Cuando no era nadie? Sí, tío Yo Desde que éramos así Mi hermano Nosotros éramos así De chiquito Cabrón Y yo lo conocí a él Y estábamos ahí jugando en la pista Fútbol Porque él antes jugaba fútbol Y hemos jugado en el mismo equipo Y hemos sido El mal Y bueno chicos Ya no hacemos más preguntas por hoy Eh Ya sabéis Si queréis una segunda parte Pues nos hablo un montón de preguntas ¿No? Sí Nos hablo un montón de preguntas Y hay alguna que estocha ¿Eres virgen? ¿Eres virgen? ¿Qué queremos? ¿Qué hemos pensado? ¿Qué puede ser para Optimo para este segundo Preguntas y respuestas? Pues no sé ¿Eh? ¿Qué es lo que es? ¿Has oído algo? ¿Qué te dicen? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me está diciendo tú? ¿Qué me estás diciendo tú? 5.000 ¿5.000 qué? 5.000 likes 5.000 likes 5.000 likes 5.000 likes 5.000 likes Para hacer La segunda parte Mi hermano Que será mucho mejor Y ustedes lo saben Solo si ustedes Lo creen Lo pueden hacer 5.000 5.000 likes Y seguimos la segunda parte Va Hace el cambio cabrón Chau Lo Mo Con Lo Quí Lo Con Lo Lo 항 Lo Lo